Los signos zombies Mira, tiene el mismo carácter de zombie que tenía con el humano Eh, ¿qué decís eso? ¿Vos sos loco? ¿Por qué no me decís una cara? Vení Cerebro, cerebro, quiero cerebro Como reducido ahí al malbé con unos, no sé, unos deditos gordos de pies fritos arriba Vos sabés que re loco, porque es como que mantuve mi posibilidad de seguir dialogando aún siendo zombie Es lo mejor que me pudo pasar, pues ir charlando con la gente ya antes de comerlos Nada, quiero saber un poco de qué anda en su vida No me comas, no me comas, soy tu hermana A ver, Marianela, me la hace difícil Yo te quiero, pero no puedo evitarlo Le voy a contar a mamá que me querés comer No, a mamá no le digas, vení Mirate en el espejo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi belleza? No, no Ay, ya me he aburrido estar tanto en la calle Tengo ganas de estar en casa, tranquilo Hay que sociabilizar mucho para comer gente, gente, siempre gente Por favor, no me hagas nada, por favor, no me comas Perdóname, no Si te molesta, no, no te comas Si te molesta, no, no hay ningún problema Eh, te pido mil disculpas, ya puedes ir a tu casa ¿Esa paloma puedo? Te jodés que comas la paloma Ay, qué lindo que sos, me encanta la persona con problemas Muchas gracias ¿Cómo te llamás? ¿Querés ir a tomar algo? Perdón la facha, pero si querés te puedo invitar a un Bloody Mary Pero vos venís, no pasa nada No pasa nada, que esté tranquila Así que sos productora de Walking Dead Bueno, yo quería trabajar ahí Pasa que usted tiene actores que hacen de zombies Yo soy un zombie de verdad ¿Cuánto van a parar? Porque si no, no voy Y te voy a comer Ay, dale, mordeme Así después nos hacemos los dos zombies Y tenemos una familia Y vamos juntos a todos lados Nos casamos Dame un momentito Que voy a hacer una Una cosa Cosa de zombies Ahí vengo Ahí te muerdo Cuando eras humano eras vegano Tomá, un coliflor Que es parecido al cerebro Dale Dale Que difícil se me hace Comer este coliflor Cuando quiero un cerebro de verdad Dale Dale